¡Nuestro amigo directamente desde Colombia, John Jairo! ¡John Jairo! A ritmo de cumbia me recibieron. ¿Cuántas veces has venido a Puerto Rico? Yo ya perdí la cuenta. Tú vienes mucho a Puerto Rico. Gracias a Dios. Pues es tan así que estoy de vacaciones, saqué un, como dicen ustedes, un chispito de tiempo y dije, me voy para Puerto Rico. Y venía de vacaciones y terminé aquí. Hacer nada, hacer nada. Hacer nada, a descansar, a dormir y a echar libras porque aquí es muy difícil hacer dieta. Con ustedes también es muy difícil, allá en Colombia es muy difícil también. No, 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 pero es más difícil hacer dieta aquí. ¿Por qué? Lechón. Ajá, eso sí, ya estamos en Navidad. Ya está, ya, ya, ya con eso acabamos con la dieta. Lechón. Ajá. Más lechón. Exacto, ya son dos veces lechón. Lechón. Otra vez. Cuerito. Ah, con pan. Pero cuerito de lechón. Exacto. Sí, sí, sí. Pero, o sea, venías de vacaciones. ¿Qué tal te pareció Puerto Rico luego del huracán María? Bueno, yo vine con mis hijos. Mis hijos tenían el deseo de conocer Puerto Rico. Yo no lo conocía. Más por agradecimiento, porque yo siempre he hablado de Puerto Rico de una manera muy bella en mi casa y se convirtió en algo de nosotros. Entonces me dijeron, papá, nosotros queremos ir a Puerto Rico. Y compraron los tickets antes del huracán. Ajá. Cuando pasó el huracán, les dije, muchachos, Puerto Rico. Y me dijeron, papá, como esté, queremos ir a Puerto Rico. Vinimos en enero. Para mí, impresionante lo que vi. Me dolió bastante. Pero una cosa que me alegró mucho fue encontrar la gente con un entusiasmo y no con la lloradera ni la resignación, no. Todo el mundo, vamos pa'lante, ya se fue María, estamos aquí, la gente vacilando. Me tocó la calle San Sebastián. Eso estaba, que si pasa María se lleva medio Puerto Rico ese día. Oye, tú sabes que lo iban a cancelar. Dijeron, no, no, la fiesta va y no cabía la gente. No, y me decían, no, no, yo me quiero quedar en La Perla. Y le dijeron, son las ocho de la noche, nos vamos, muchachos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Saludos a la gente de La Perla. Ya me montaron a la tarima, pasaba por un lado, me montaban a una, a otra, a otra. Aquí viene uno de descanso y uno de descanso. Que bueno, te queremos mucho. A nosotros, pues, tú sabes que nos encanta la comedia y todas las cosas que el comediante crea, y más cuando nos unimos, centroamericanos, todos los latinoamericanos, conjuntos para crear comedia son lo más bonito que hay. Nosotros tenemos un sentido del humor diferente a los americanos. No, yo creo que ustedes son, ustedes son. Y ustedes también. Sí, pero ustedes son únicos, ustedes les sacan partido a todo, a todos les sacan punta. Un huracán, pues vamos a reinos del huracán. Precisamente hoy hace un año, cinco días más o menos, ¿cierto? Sí, sí. En aquellos días yo hice algo de las pocas cosas serias que escribo, pero que me da porque me dolió. Y hice algo de María. Decía, dice... Puerto Rico, sigues firme, con tu bandera y tu estrella. Estás desmaquilladita, pero sigues siendo bella. Puerto Rico, Puerto Rico, con tu bandera y tu estrella. Estás desmaquilladita, pero sigues siendo bella. Lo que se llevó María, lo partió y lo volvió leña. Pero nunca se llevó la alegría puertorriqueña. Está bonito. Y fíjense, fíjense, de ese éxito pasamos al nuevo éxito. Que se titula, dilo tú. El culichupao. El culichupao. Culichupao en Colombia es chumbo. Ah, chumbo, igual que aquí. Chumbo, culichupao es chumbo. O sea, mi mujer dice... ¿Qué es el chumbo? Está en tu nueva producción, en tu nuevo sencillo. Sí, este es el... Lo estamos estrenando, te cuento ahí. Las estamos estrenando aquí. Hoy llegó el video. Y el tema dice... Que tiene ese culichupao que no tengo yo. Ay, que tiene ese culichupao que no tengo yo. Con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. Que tiene ese culichupao que no tengo yo. Con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón. Anda envilletado, vestido a la moda. ¿Cuál será el secreto? Que a todas se las roba. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Ya, en todas las plataformas. En todas las plataformas. En YouTube se estrena... En chancleta lo puedo comprar también. También. Plataforma, chancleta, alpargata. John Aero, te deseamos mucho éxito. Gracias por compartir con nosotros. Venir anoche a ensayar y estar acá. Esta es tu casa, ¿verdad? No, muchas gracias a Puerto Rico. A todos ustedes, mil gracias. No pueden perder jamás esa alegría que llevan siempre en el alma. Hay algo muy importante. La solidaridad del puertorriqueño. No la tiene nadie en el mundo. Nadie. Gracias. Yo, Aero, y Reino y Sudávigo, regresamos con... Vengan decir y nos vemos.